¿Qué es la terapia de reminiscencia? Existen programas informáticos que lo que hacen son ejercicios para mejorar la memoria. Las terapias de reminiscencia van más allá, porque aparte de los ejercicios para mejorar la memoria, en realidad lo que estás añadiendo son emociones. Las terapias de reminiscencia son terapias que intentan acceder a las emociones a través de los recuerdos. Pero este tipo de terapias de reminiscencia que se hacen en los centros de día físicamente son muy costosas. Las nuevas tecnologías tienen mucho que decir en este tipo de terapia. Poder poner una terapia de reminiscencia dentro de una aplicación en la que esta aplicación la pueden usar las personas mayores en los centros de día cuando van dos o tres veces a la semana, o incluso en casa, pues es una ventaja significativa. Y esta aplicación informática, la idea es precisamente el activar los recuerdos de las experiencias de las personas mayores que utilizan esta aplicación mediante vídeos de bailes, música, trabalenguas, refranes, etc. de manera que active sus propias emociones y sus recuerdos. Cuando una persona mayor utiliza nuestra app, es libre de ir viendo entre los diferentes temas que incluye en la aplicación. ¿Qué se hace detrás en la aplicación informática? Bueno, la tablet está constantemente cada dos segundos fotografiando, capturando la imagen de la persona mayor que trabaja con aquella tablet. Y entonces lo que hace la aplicación es analizar la cara de la persona mayor y analizar el sentimiento de la persona mayor. Personas mayores con algún grado de demencia son normalmente poco expresivas. Entonces se necesita una detección de la emoción muy fina y con esta sonrisa nosotros tenemos un algoritmo que va aprendiendo detrás, que va guiando qué elementos vamos a enseñar a continuación. Además, también utilizamos información que vamos capturando de las preguntas que le vamos haciendo dentro de las actividades. Esta información también la usamos dentro del algoritmo para que vaya aprendiendo y así guiando cómo moverse dentro de la aplicación. La reacción de las personas de cómo ves que se emocionan ha sido súper bonito. Veías personas que no hablan, que no se comunican normalmente, pues siguiendo la música con los pies, con las manos. Los psicólogos y los cuidadores de los centros de día donde se ha aplicado estaban súper contentos y demuestra que aquí la tecnología puede ayudar muchísimo y hay mucho camino que andar en esta dirección.